Nos va a acompañar ahora la licenciada Claudia Castellanos. Ella va a trabajar con nosotros el tema de la influencia de las emociones en nuestra conducta. Vamos a darle algunos datos de Claudia. Es psicopedagoga, coaching trainer certificada. Ha realizado varias certificaciones como trainer en temas organizacionales. Se desempeñó en cargos ejecutivos de empresas en servicio al cliente, capacitación y recursos humanos. Y cuenta con formación y experiencia docente en distintos niveles de enseñanza en el ámbito público y privado. Actualmente es directora de Latin Coaching, brinda servicios de recursos humanos, coaching y entrenamiento. Es también supervisora y entrenadora de coach en Argentina y otros países. Directora del Anuario Coaching, un informe de mercado anual y de publicaciones electrónicas consideradas referentes en la comunidad de coaching por su valor. Es neuropsicoeducadora, formado en la Asociación Educadora para el Desarrollo Humano. Y también cuenta con varios premios por sus investigaciones sobre coaching y entrenamiento. Vamos a pedirle a Claudia que nos acompañe. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Me han dicho que me pare de este lado principalmente, así que hasta ahora no voy a ir. Hola, ¿ahora sí? Bueno, me gustó mucho el ejercicio que hicimos anteriormente. Si bien no lo tenía pensado, la verdad es que me dejó el terreno allanado, podríamos decir. Y yo misma hice el ejercicio ahí atrás de las cortinas y me pareció muy bueno. Así que espero que lo hayan disfrutado. Bueno, ¿qué tenemos? Influencia de las emociones en la conducta. ¿Qué tal? Habrán traído algunas emociones, quiero pensar. ¿Trajeron algunas? ¿O las encontraron acá? Las dos cosas, ¿verdad? Bien. Vamos a ver cuáles son esas emociones, cuál es la emoción en la que estamos en este momento. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que piense, que reflexione. ¿En qué emoción está en este momento? ¿La pueden identificar? Si alguien necesita cerrar los ojos un instante para concentrarse, conectarse con lo que siente, puede hacerlo. Y les voy a pedir, por favor, que la anoten en algún lugar. Esa emoción que identificaron. Y ahora les voy a pedir que miren alrededor. Miren a la persona que tienen a la derecha. No es necesario que hagan comentarios. La cara que hay a la derecha es la cara que hay a la derecha. ¿Qué le va a mostrar? También miren a la izquierda, por favor. Y hacia adelante, y hacia atrás. Con el mismo propósito. Vean si pueden identificar en la expresión del rostro de las personas que tenemos cerca, ¿en qué emoción diríamos que están? ¿Cuál es la emoción que tienen en este momento? Y a aquellas que puedan identificar, también anótenlas, por favor, en algún lugar. ¿Está? Bien. Voy a pedir un voluntario, por favor. O voluntaria. Alguien que se anime a pasar aquí contigo. Vamos a hacer una de las gracias. La próxima voy a hacer lo mismo. No, hombre. Magdalena. Gracias por haberte animado a estar acá. Ya que vinimos cada uno con sus propias emociones, lo que les voy a pedir es que nos presentemos esas emociones. ¿Sí? Y vamos a hacer una demostración. Yo me voy a presentar en primer lugar a Magdalena y le voy a decir, Hola Magdalena, soy Claudia y te presento mi alegría. También le puedo decir, Magdalena, te presento mi cariño. Es el sonido que tiene. ¿Se vio? Bien, ahora Magdalena se va a presentar conmigo y te va a presentar su emoción. ¿Cuál será? Hola Claudia, yo soy Magdalena y te voy a presentar mi curiosidad. Es bueno. Bueno, les pido por favor que se presenten entre ustedes, sus propias emociones. Sí, aprovechá y seguíte presentando. Pueden empezar con lo que quieren, ponganse bien. Sí, sí, sí. ¡Gracias! Muy bien Estas son las presentaciones Seguimos comenzando Y para eso Una pregunta ¿Qué es la emoción? ¿Cómo podemos definir la emoción? A ver Es algo que se siente Muy bien La emoción es algo que se siente Pero muy bien ¿Quién estudió? ¿Quién es el que estudió? ¿Cómo? Una energía Así es Tiene que ver con movimiento Exacto Me alegro que sean varios los que han estudiado Ahí está Podemos definirla Como esos cambios psicofisiológicos Que lo que representan Son nuestros modos eficaces De adaptación A las demandas del entorno Demandas que son cambiantes Todo el tiempo Si lo vemos desde el punto de vista Fisiológico ¿Qué es lo que hacen las emociones? Preparar todos nuestros sistemas biológicos Para que nuestro organismo Esté internamente preparado Para la respuesta Que sea más efectiva En un momento determinado ¿Sí? Y desde el punto de vista De la conducta Las emociones Nos sirven para establecer ¿Cuál es nuestra posición Respecto al entorno? ¿Sí? De manera tal Que nos impulsen A acercarnos A todas aquellas cosas Objetos Personas O situaciones Que sean beneficiosos Para nosotros Y alejarnos De aquellos que representen Un peligro ¿Sí?